Música Música Por asegurar la sonrisa de tu alma Buscando equidad Yo podría empeñar Buscando que tengo Es libertad Y si yo no voy Haría no ser tu estado Seré tu juguete Y si yo no lloro Haría no ser tu estado Y si yo no lloro Haría no ser tu estado Seré tu juguete Y si yo no lloro Haría no ser tu estado Haría no ser tu juguete Y si yo no lloro Haría no ser tu juguete Y si yo no lloro Haría no ser tu juguete Haría no ser tu juguete